Bueno señores, gracias por continuar con nosotros al final de esta jornada. De la marcha que se hizo el domingo y que la verdad fue una cosa maravillosa por más que se le quiera desde las bocinas del gobierno restar mérito, se han hecho algunos videos muy interesantes. Uno de ellos es este que me manda Felipe Polán, que tiene como base musical el himno de Juan Luis Guerra. Voy a dejarles a ustedes con ese video para que lo disfruten y les invito para mañana que pienso estar aquí en una nueva jornada. Hasta entonces. Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de majestad y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tú nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Abre tus alas, surta los cielos, tierra de gloria, paz y honor. Dominicana es tu destino, ser la más noble debajo del sol. Alza tus manos, llena de paz y gloria, y por siempre, bendecida de Dios. Piena de paz y gloria, y por siempre, bendecida de Dios. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal!